¡Payaso, que es tu madre! ¡No puedo creer, es ella! ¿Pero qué ha dicho de una profecía? ¡Ella es la profecía maldita! ¿Qué ha dicho? ¡Dijo que es la profecía maldita! Eso ya lo he escuchado, payaso. Te estoy diciendo que qué significa eso. ¡Enfócala de nuevo para que hable! ¡La maldición! Trata de que mi hijo... ...de interrumpir a hacer asesinarnos. ¿Cómo que asesinarnos, payaso? ¡Nos tiene que asesin... ¡Nos tengo... ¡Me...! ¡Te tengo que matar! ¡Es para... ¡Payaso, no te acerques a mí, ¿vale? ¡No te acerques! ¡Me está dando mucho miedo! ¡Ven, acércate a mí! ¡No, no! ¡Tengo que matarte! ¡Payaso! ¡Tengo que matarte! ¡Para poder cumplir la profecía! Tú, déjeme, déjeme. Déjeme tranquilo, por favor. Yo no les he hecho nada. ¡Acércate a nosotros! ¡Danos tu nariz! ¿Cómo que mi nariz? ¡Tu narizota! ¿Para qué eres mi nariz? ¡Para respirar mejor! ¡No! ¡Tranquilo, payaso! ¡Tranquilo! ¡No puedes hacerme esto! ¡Pero es parte de la profecía! ¡Es parte de la profecía! ¡No quiero saber nada con tu profecía! ¡Me voy a ir de casa! ¡Jamás te podría hacer daño! ¡Pero ella sí! ¡Ven, vámonos! ¡Ey! Quiero a tu madre bien lejos, ¿vale? Bien lejos, porque yo sé que tú estás mal, pero... Eres bastante cuerdo. Pero tu madre me da muchísimo miedo, de verdad, Timmy. Debemos organizar un plan para retenerla. ¡A mí me lo entiendes! ¡Pero tiene la voz como una ardilla! ¡Es como alguien en las ardillas! ¡No sabía que me vas a esconder! ¿Esa es tu madre? ¡Sí! ¡Esa es tu madre! ¡Es mi madre en las ardillas! Payaso, ¿por qué no me coges la cámara un momento? ¿Me sostiene la cámara un momento? ¿Quieres que te la sostenga? ¡La cámara, payaso! Hay que encerrarla sin que ella lo sepa. Debemos organizar un plan maestro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encerrarla en el cuarto de arriba sin que se entere. Creo que ya se enteró. ¿Quiere cámara? Tú puedes, Silvio. Hola, payaso. Quiero ser tu amigo, ¿vale? A la de tres, subo. Y la hago a la de tres y catorce. Vale. Cuenta, cuéntame a la de tres. Uno. Voy a pegar un santo como un lince. Dos. A su yumurar. ¡Tres! ¡Aquí, a la de tres! ¡Aquí, a la de tres! ¡Llévala! ¡Llévala aquí arriba! ¿A dónde? ¡Vamos, a la habitación! ¡Ah! 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 ¡Payaso, lo he capturado! ¡Vámonos fuera! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ese era la puta! ¡Ese era! ¡Tenemos a la bruja! Digo, a tu madre. ¡No llames, bruja, mi madre, idiota! Me he confundido. Tenemos a la payasa dentro de la habitación. Y ahora hay que celebrarlo. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? ¡Con una fiesta sorpresa de payaso! ¡Me parece increíble! ¡Wiii! Bueno, no la vamos a hacer porque todo el mundo no le dio like al video. ¡Tienen que reventar el botón de me gusta y suscribirse al canal, así hacemos una fiesta de payasos! ¡Wiii! Me estoy volviendo loco al final con todo esto, chicos. Creo que necesito ayuda psicológica. ¡Un poco, si necesitas! ¿A dónde estás mirando? ¿Qué hay? ¡Y algo, pero no importa! ¿Cómo que no importa? ¡Un payaso gigante! ¡¿Cómo que un payaso gigante?! ¡Como el que vivas en el parque! No me jodas, payaso. ¿Sabes que le tengo miedo a los payasos gigantes? ¿Más le vas a tener a ese? ¡Era una broma, estúpido! ¡Era una broma, estúpido! ¡Se ha metido en el armario! ¡Hay que sacarlo del armario! A lo mejor se quiere ir a Narnia o algo así. ¡Se quiere escapar, vamos! ¿A dónde estará la payasa? ¿A dónde estará? No lo sé. A lo mejor está... ¡Ah! ¡Sí, está ahí! ¡Ya, ya! Me he dado cuenta si se ha abierto el armario delante de mis narices. ¡Van de ahí! ¡Chivita, chivita! ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo que hacemos aquí? Te tenemos encerrada. Y ahora nos vas a contar todo. ¿Por qué no molestan? ¿Por qué viene tu marido o el padre de Timmy? ¿Por qué, por qué y por qué? Es parte de la profecía. No me interesa ninguna profecía. Yo no quiero ser parte de ella. Han sido seleccionados para ser los youtubers atacados. ¿Que hemos sido seleccionados para los juegos del hambre? ¿Esto qué es? Ningún juego del hambre. Han sido seleccionados para ser molestados por payasos. Timmy, no está bien de la cabeza tu madre. Creo que necesita ayuda psicológica. Deberíamos llamar a un centro médico o algo así. Yo la veo bastante bien, no sé qué dices. Vámonos de cuarto, vámonos. Quédate ahí, jugando con tus lobitos. ¿Te das cuenta? ¡Me quería atacarte en mí! No te quería atacar, te quería dar un abrazo con un cuchillo. Qué alivio, ¿no? Total, somos yo y un payaso loco contra otra payasa, ¿no? Ella es muy tierna. Suele dar abrazo con cuchillos. Se van escuchando a ellos. Ay, no. ¿Qué? No amanes, cabrón. ¿Qué? Es él. ¿El qué? Es el payaso asesino. Me quiere matar. No te irás. Nunca aquí. Me voy a ir. ¿Y tú vas a morir? ¿Que nunca te vas a ir? Me voy a ir. ¿Pero sabes a dónde? ¿A dónde? Ah, tú haces me agarrar. Timmy, cógeme la cámara. Esto me duele ríos. Cógela, cógela, cógela. A la silla, payasa. No eres tan fuerte como creíamos, ¿eh? Mira, mira. Mira lo que le hago, Timmy. Grábalo, grábalo. ¿Qué le vas a hacer? Mira, grábalo, grábalo. No le hagas eso, no le gusta. Mira, mira, mira. Me acabo de cagar en su cara. Qué asqueroso. Y encima me ha salido con caldito. No, te salió una sorpresa. Sí. Te salió jugoso. ¿Te parece gracioso lo que estás haciendo? Ja, me parece muy gracioso. Y me voy a vengar por todo lo que me hicieron. A mí, a mi amigo Timmy, a mi amigo Marcos, a mi exnovio, a Tania, porque la secuestraron y la mataron. Y a mi ex hermano. Alguien. Que se lo comieron, idiotas. No sé si se lo comieron, pero... ¿Quieres recuperar a tu hermano? Timmy. ¿Lo tiene? Que tiene a mi hermano que no se lo ha comido, que no está en el horno. ¿Sigue estar vivo? Sí. Pregúntale. ¿Dónde está mi hermano? La única manera de recuperarlo es sacándolo de mi estómago. Es graciosa como yo. La va a pagar por esto, ¿eh? Fue buen chiste, amigo. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Lo tenemos vivos! ¿Cómo que lo tienen vivo? Sí. Está vivo. ¿Y cómo lo podemos recuperar a mi hermano y a Tania? Deben ir a las alcantarillas para recuperarlos. ¿Qué son? ¿Como las tortugas ninja que viven en las alcantarillas? No. Somos como Pennywise. Timmy, solo hay una solución para todo esto. Sí. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Estoy pensando lo mismo que tú, amiguito. Y es... ¡Es pelea de hermanas! No, Timmy. Es ir a las alcantarillas a recuperar a mi hermano y a mi novia. ¡Ah, sí! Yo también pensé lo mismo. ¡Ah, bien! ¡Saludos de payaso! ¡Eh, i, e, u, u, uu! ¡Cada vez lo hacemos diferente! ¡Sí! Está dormido. ¡Se durmió! ¡Ya estemos con Itero! ¡Ah! ¡Se despertó de idiota! ¡Se durmió de nuevo! ¡Dejémosla, dejémosla, dejémosla, dejémosla! ¡Sí, sí, dejémosla aquí tranquila! ¿Me dejamos el salvador? Sí, 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 sí. Ok. ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre, Timmy! ¡Corre, corre! ¡Cortida! Está mucho miedo, ¿eh? Está loca de la cabeza, te lo dije. Está queriendo abrir la puerta. Escúcheme, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a las alcantarillas más cercanas. Vamos a buscarla en Google Maps o a donde sea y vamos a ir a las alcantarillas más cercanas para recuperar a Tania y a mi hermano. ¿Estás seguro de ello? Claro que estoy seguro. Estoy más seguro que nunca. Nuestra vida va a cambiar a partir de hoy. Desde que nos metamos dentro de esas alcantarillas, Timmy, no vamos a volver a hacer lo mismo nunca. Tienes razón porque nos van a matar. Es muy peligroso, demasiado peligroso. Es lo más peligroso que has visto en tu vida y es tan peligroso que cuando lo veas dirás no hay nada más peligroso que eso. Jamás vi algo tan peligroso y es verdad, no hay nada más peligroso que eso. Me da mucho miedo, Timmy, cuando te acerco a la cámara tan cerca de la cara, ¿eh? ¿Sabes lo que me da miedo a mí? ¿Qué te da miedo? Mi madre que está atrás tuyo. ¡No! ¡No!